Muy pocas personas entienden lo que la pólvora o los sonidos fuertes representan para nuestros peluditos. Lo más triste es que cuando llegan las épocas navideñas o las épocas para festejar, la mayoría de personas ignoran y hasta menosprecian el dolor, el estrés y la ansiedad que pueden generar en nuestros peludos con la pólvora. Es como si la celebración pasara por encima de cualquier ser, sin importar ninguna consecuencia. Cada año tenemos noticias y titulares como muerte de animales por pólvora se cuadriplica, perro falleció por el ruido de la pólvora o incrementan las muertes por la pólvora en época de fin de año. Y no importa cuántos titulares hayan, las personas parecen ignorar esta realidad. Estas muertes no solo ocurren por la pólvora, sino que también pueden ocurrir por sonidos fuertes como los truenos, que básicamente ocasionan lo mismo en los peludos, un infarto que los lleva a la muerte. Pero no todos los peludos llegan a ese nivel mortal. Sin embargo, si empiezan a experimentar niveles muy altos de estrés, ansiedad, pueden presentar náuseas, taquicardia e incluso en algunos casos huidas y escapes que pueden traer graves consecuencias. Lo que ocasiona más dolor es que desafortunadamente la pólvora o los truenos son situaciones que no podemos controlar. Está fuera de nuestro control lo que nuestros vecinos hacen y también está fuera de nuestro control las condiciones del clima. Afortunadamente, los cetólogos y los médicos veterinarios hemos desarrollado técnicas para anticipar, preparar y entrenar a nuestros peludos para que estas situaciones no sean tan extremas para ellos. Por esto, decidí crear una masterclass en la que las personas van a poder obtener la solución que sí está bajo nuestro control. Dentro de la masterclass vas a encontrar el tratamiento completo curativo, que es una metodología de varios pasos para que tu perro elimine su fobia y empiece a normalizar cada vez más estos sonidos y estas situaciones. Este tratamiento curativo es para anticipar a tu peludo a estos sonidos y hacer que cuando llegue el momento, no lo asocie con estas emociones negativas de ansiedad, estrés o desorientación. Pero también vas a encontrar en esta masterclass el tratamiento paliativo, que es ese tratamiento que debes utilizar cuando ya hay un sonido muy fuerte y tu perro aún no se ha entrenado al 100%. Es decir, el tratamiento paliativo es para tratar estas situaciones donde ya tu perro está en estos casos extremos o sabes que lo va a estar y aún no está entrenado. Este tratamiento es para que puedas disminuir el sufrimiento de tu peludo durante el momento específico que aparece el sonido. Pero adicionalmente tendrás ese tratamiento curativo que va a eliminar por completo este miedo. Para que tú también puedas hacerlo con tu peludo fácilmente sin tener conocimientos en medicina veterinaria o etología. Y para hacerlo aún más completo, decidí incluir unos descargables con música que podrás ponerle a tu peludo para llevarlo a la calma. Sé que eres una persona que está infinitamente comprometida con el bienestar de tu peludito y quiero que con este conocimiento puedas garantizar ese bienestar bajo situaciones que no podemos controlar. Así que decidí que esta Masterclass tuviera un valor que fuera de fácil acceso para la mayor cantidad de personas posible. En esta página podrás encontrar toda la información para acceder y realizar el pago. Una vez estés dentro, podrás tener la Masterclass, los ejercicios y los descargables para siempre. Tendrás una plataforma que será de fácil acceso para ti con tu nombre y tu correo electrónico. Para mí, las mejores inversiones son las que te llevan a vivir una vida en paz, en calma, dejando de temer o dejando de sentir ansiedad por una situación puntual. Y la verdad, esta Masterclass, más que traer calma a tu peludo, traerá calma y calidad de vida a tu vida. Porque estoy segura que tal vez lloras, te angustias o te enojas porque te frustra ver a tu peludo en este estado sin poder controlar lo que está ocurriendo en el exterior. Sé que esta información va a ser muy valiosa para ti. Para ser parte, solo debes dar clic en el botón que está en la página y te veo adentro.